Por si no os habéis dado cuenta, a veces me pierdo, me pasa esa movida, se me va la olla. Quiero por favor que hagáis ruido para alguien sin el cual estaría perdido. Mi hombre Sergio, los visuales, ruido para él. ¿Veas? Listo. ¡Tiempo! Ok, ok, me preguntas si estoy listo. Entra en el momento imprevisto, en un visto y no visto. Te parto desde el disco o lo que tú quieras. Mi nombre es Mujica, tu maqueta está en mi papelera, pero me digo a hacer opuesto, por presupuesto. O 3-0-10, siempre aquí yo a lo contrario esto. Así de claro que improvisando, hijo, significa respeto. Y aquí lo estamos demostrando. Así de claro que va a seguir a la peña. Digo, mija, enseña, este mierda con ordeña. Sabe que el Mujica coge tu baque y la ordeña. Cuando yo improviso, sabes que siempre ordeña. Lo repito, pero compito y lo hago con el ejército. Esta mierda suena guapa, tetraplético. El chico es el arcano, parece un pantano. Tiene grano, pero no importa, sabe hermano. Estamos en la final representando a mí, por supuesto. O 3-0-10, mano arriba, esto no es un diadento. Aquí hay soltera, el Kijoya y unión. Esta mierda suena guapa, mano arriba, pa' el cabrón. Estamos representando, de izquierda a derecha. En el ciclo sin distinto, unión, no existe ninguna brecha. Así de claro, estamos entrando, sobre el carajo seguido. Cabrón de Madrid, así me despido. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Listo! ¡Madrid, ¿estáis listos? ¡Tiempo! Ok, ok, todos estamos listos. Arkali y Mogliha, final nacional, España. ¿Y el Mogliha, coño? Ah, coño. Ok, esto no va de amor, pero... Estáis todos de testigos. Mogliha, ¿te quieres casar conmigo? Que no, que no, es broma. Raperos, estoy en Madrid, no en Barcelona. Ok, ¿sabes que lo puedo mandar al nicho? El Mogliha que es mi colega, le voy a contestar a la que me ha dicho. Ok, te podía llamar Pimpin, mi maqueta está en tu papelera junto al voltorio del Burger King. Ok, ¿sabes que lo hago? Arcano no fuma, como me ha dicho una, solo le contesto una. Ahora se fue el rollo, no es nada extraño. Campeón de España con 15 años. Campeón de España con 15 años. Improvisada, no pasa nada, yo suelto la clavada, camarada. Si al Mogli yo le hiciera sangre, pues se llenaría toda la grada. Reparto la arteria, no, yo me la sura, ¿sabes? No me estudio las enciclopedias, pero sabes que lo hago improvisaciones. Estoy aquí, no me esperaba ganar ni al John Conn, ni al Skone, ni al Serra. Arcano te entierra, sabes que yo lo hago como en un juego de guerra. Soy como un Terra con Paz y Páncer. Arcano rapea y es grande, ¿qué pasa? A toda la gente, represento a Alicante. Ok, sabes que lo hago y no es un reto. En verdad represento al rap y rap representa respeto. Estamos aquí sonando, ¿sabes? Es la daña, aquí con los mejores de España. Hasta aquí empiezas el Shoyin, JJ Raiden. Supernaza macho, vosotros dos también sois alguien. Jaime Baró y es doble H. Perdona, hermano, ¿sabes que ahora sube mi caché? Dios, Dios, no te piques, Arcano te pilla. Como en Alicante ahora no puedes destrozar la silla. Porque es un puto barco. Ok, yo rapeo, te puedo dejar blanco, lo mando al... ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Udli! ¡Vamos, Udli! ¡Udli! ¿Estáis listos o qué? ¡Udli! ¿Queréis latirla conmigo a la de tres? ¡Una, dos, tres! ¡Lievo! Ok, el movilizar sabe que nunca se agacha. ¡Ey! El cabrón a los MC lo desplancha. La verdad que se avalancha. Chicas, si tiene el pelo rizado, pide a desvaca la plancha. ¡Ey! Así es como lo estamos trayendo. La verdad que sabe que lo estamos divirtiendo. Porque el movilizar sabe que siempre se siente en su casa. ¿Cómo que llena la sala si esto es una plaza? La verdad que lo hago siempre. ¿Quién está hecho? Esto es una plaza. ¿Qué pasa? ¿Quién no ven el techo? La verdad que me gusta Jack Daniel sobre la mesa. Y el cabrón está tomando partidos de prensa. ¿Qué pasa aquí con la gente? Después de 11.010, ¿sabes que siempre lo hago inteligente? Mi maqueta al lado de los poetines que pone Google King. Y el lado de la carta que si la abre pone fin. Así es claro. Si quiere entrar el vuelvo contra el resto. 11.010 aquí por supuesto. La verdad que el movilizar no se engaña. Ni que hay que pasar manos arriba ya todas las putas plantas de España. ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.